Querido Edrien, describo esta carta porque quiero decirte que he sido tan huevona que no he podido decírtelo en la cara Y es que estoy enamorada de ti, cuando estoy cerca de ti se me erizan los pelos del... Es Lady Bo, se re Spiderman, la mariquita con la peor ceguera, tiene de compañero a Gatubela Y juntos la ciudad del maripozón van a salvar, Miraculous, las aventuras de Tom y Jerry Miren esa tonta, todavía re que va a venir su príncipe azul Adrien, ay hijo puta, mira te tengo esta carta que te quería decir hace rato cierta cosa Pero como soy tan tonta no he podido decirte, así que ojalá espero y la leas para que tú sepas lo que yo siento por ti Ay Tiki, sí, al fin le dije, le dije, le di la carta, ojalá y la leas y me pueda hacer muchos hijos Estoy orgullosa de ti Mariné, ahora reformate en Lady Bo Cierto, tengo que salvar a la ciudad Tiki, hazme una marquita Uy, qué día tan difícil, pero por lo menos acabamos con el villano Waze, ¿qué estás haciendo aquí? Mariné, el maestro tiene diarrea, acompáñame Mariné, me muero Pero, ¿qué rayos le pasó? Tranquila, solo comió frijoles y tiene diarrea explosiva Ah Mariné, ya siento que ahí viene Y eso sería todo, si quieres más parodias como esta no olvides suscribirte y darle like a este video Si quieres una segunda parte, comenta cuál fue tu parte favorita y hasta pronto Adiós Gracias por ver el video.